En las últimas horas, se conoció las amenazas de seis líderes comunales en el municipio de Arauca, al parecer por las guerrillas del ELN. Comunales hacen un llamado a las autoridades para que les brinde las medidas de protección. Con preocupación vemos esto, que se está incrementando las amenazas de nuestros presidentes aquí en Arauca. Hemos ya tomado nota y sabemos con certeza que tenemos seis personas más amenazadas, cuatro del sector rural y dos del sector urbano. De verdad que nos preocupa esta situación, porque estábamos creyendo que era contra personas que, las amenazas contra personas que puntualmente hacemos denuncias, ¿cierto? Y entonces, pues, es lógico que nos ganemos esas amenazas. Según Orlando Niño, estas amenazas provienen por las denuncias que hacen de lo que no le conviene a la comunidad en la capital araucana. Nosotros denunciamos, digamos que todo lo que vemos que no le conviene a la comunidad, lo denunciamos. Y, pues, parece ser que las autoridades nos dan un soporte para eso, que cuando hacemos las reuniones con ellos, las rendiciones de cuentas, reuniones que se hacen para tratar de trabajar mancomunadamente contra el delito, pues, entonces, se convierte en un enemigo letal, mortal para nosotros. Y nosotros de verdad lo hacemos de buena fe, creyendo que contribuimos con esto al bienestar de la comunidad, pero no es así. Entonces, es llamarle la atención a la comunidad, porque a la larga nosotros somos sus representantes y lo que nos está sucediendo es en defensa de la comunidad. El líder comunal también hizo un llamado a las autoridades del Departamento de Arauca para que estén más atentos a las amenazas de sus colegas. Pero también llamarle la atención a las autoridades, que le pongan mucho más cuidado, que, digamos que, esas cuestiones tempranas que hablan ellos, pues, sí, de las alertas tempranas, de verdad sean objetivas, que sean efectivas, porque nosotros realmente estamos sufriendo este flagelo de la amenaza por toda cosa que se está haciendo. Y aquí se surten, pues, muchas cosas, hay muchos problemas que la comunidad está sufriendo. Entonces, como voceros, ¿qué más hacemos? Contribuirle, ayudarle. Esto le ayuda a la administración pública también. Entonces, que nos ayuden a proteger nuestra vida. Según Orlando Niño, líder comunal, las amenazas provienen de donde se afecten los intereses de algunas empresas o grupos al margen de la ley. Pues, las amenazas provienen, la verdad, Carlos, es que provienen de donde uno afecte el interés. Cuando uno le para la licencia ambiental a una compañía que va a hacer minería ilegal o la licencia a una petrolera que va a perforar y no va a tener en cuenta los cuidados del medio ambiente y todas las cosas, pues, proviene muchas veces de esas partes. ¿Sí? Pero cuando uno amenaza, por ejemplo, el narcotráfico, pues, usted sabe que aquellos híbaros y aquel microtráfico, pues, ellos, ¿qué hacen? Decirle al macrotráfico que ellos no venden o que el negocio no está surtiendo el efecto esperado porque los presidentes y porque los comunales se están oponiendo a eso en las denuncias. Proviene de ahí una amenaza por eso, precisamente. Y así sucesivamente. O sea, uno muchas veces piensa que estamos en una cuestión de desconcierto porque al Estado, también a muchas personas que trabajan como funcionarios del Estado y son corruptos, pues, ellos no les conviene lo que nosotros hacemos y provienen amenazas de estas personas porque se les dañan sus intereses y entonces ahí encontramos eso. Esas son las cosas que nosotros vemos. Si de pronto hacemos una denuncia que va a causarle problemas a los intereses de la subversión, ellos, pues, también nos pueden amenazar. Noticias de la Lupa Araucana pudo conocer que los comunales amenazados son cuatro del área urbana y dos del área rural.